Gracias a todos nuestros televidentes por dejarnos entrar en sus pantallas. Le damos la bienvenida a este programa, a Zona de Magazine, Espacio Periodístico de la Región, y que además les trae esa información veraz y objetiva de la mano de nuestro director Andrés Merlano Jiménez y nuestro equipo periodístico conformado por Asdrúbal, Sifuentes, de nuestro programa aliado Panorama Valle Caucano y su servidor Javier Triana, quienes a través de este espacio les llevan información de calidad. Los invito para que ustedes nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Zona de Magazine en Instagram y en Facebook, nos van a encontrar como Zona de Producciones en YouTube. Allí van a interactuar con esa información, además de estar informados. Nuestra primera información periodística de este programa es hablarles acerca de esa consulta tardía que han tenido las personas lesionadas con pólvora. Muy importante que desde este espacio queremos hacerles llegar a todos ustedes y es ese mensaje de tener cuidado de no usarla. Y si usted ha sido víctima de la pólvora, pues acudir rápidamente a un centro de atención para que pueda prevenir mayores riesgos. Veamos el informe. Terrible. Tenemos 30 personas quemadas hoy, 16 adultos, 14 menores de edad. Es un efecto gravísimo y además sabemos que hay un muy importante subregistro de datos. Tenemos perfecta conciencia que la gran mayoría de las personas que tienen quemaduras leves no las contabilizamos porque no asisten a los servicios de salud. Tenemos ya ingreso tardío con quemaduras de varios días que afectan nuestras estadísticas, pero el resultado pues es absolutamente lamentable. 30 personas quemadas en el Valle del Cauca, 14 de ellos menores de edad. ¿Qué pasa con los padres de familia? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace el seguimiento. En algunos casos son simples espectadores, en otros casos son transeúntes que pasan y son afectados por la actividad indiscriminada de otras personas mayores, pero eso está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que quisiéramos pedirle a los padres de familia es que nos ayuden en la protección y cuidado de sus hijos y los alejen de la pólvora por dos condiciones especiales. La primera pues preservar su salud y evitar las quemaduras y la segunda por tratar de cambiar un comportamiento social, cultural, histórico que liga la pólvora a las celebraciones.